Hola, hola amiguita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a su canal, sui generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy vamos a hacer un postrecito. Vamos a hacer unos gaznate con merengue. La verdad que este es un dulcecito, es algo muy, muy rico que a los que les gusta el merengue, por supuesto, pues les va a encantar, ¿sí? Así que les voy a decir los ingredientes que voy a estar ocupando para este postrecito. Estos son los ingredientes que voy a estar ocupando para hacer nuestro gaznate. Voy a estar ocupando harina, tres tazas de harina a todo uso. Dos yemitas de huevo, las puras yemas. Azúcar, voy a estar ocupando un poquito de azúcar, tengo menos del cuartito. Agua, el agüita que esté tibia. Sal, vamos a estar agarrando una pizquita de sal. Y aceite, suficiente aceite para freír. De verdad que sí necesitamos aceite suficiente. Aproximadamente yo aquí, pues un litro estoy ocupando. Aparte voy a estar ocupando cuatro claras de huevo. Las puras claritas de huevo, cuatro. Y voy a estar ocupando azúcar para echarle a mis claritas de huevo. Voy a comenzar amasando mi masita. Le voy a poner lo que es el azúcar. Una pizca de sal. Las yemas de huevo. Lo vamos a revolver. Le voy a poner una cucharada de aceite. La cuchara es grande. Y amasamos. El agua se la vamos integrando poco a poco. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Y ya está. Y listo, así nos queda una masita muy suave, vean, se estira, muy bonita y no se pega en las manos, ¿sí? Así nos tiene que quedar, no cuesta mucho, es muy rápido. Vamos a sacar tres pedazos. Y los vamos a hacer rollitos. Los vamos a dejar 15 minutos, 15 o 20 minutos para que reposen tantito y ahorita continuamos. Mientras esperamos el reposo de la masa, vamos a hacer nuestro merengue. Aquí les dije que tengo cuatro claras de huevo. Les voy a poner por cada clara, yo le pongo tres cucharaditas de azúcar. Vamos a llevarla a baño María para hacer nuestro merengue. Aquí lo tenemos a baño María hasta que se disuelva todo el azúcar. Porque a mí sí me gusta cocer las claras de huevo porque no me gustan crudas. Voy a estar ocupando estos palitos. Este está más grueso. Les voy a poner aceite. Y listo. Nuestra masita quedó muy, muy suave, vean. Muy suavecita. Así que la vamos a extender. Te voy a cortar las orillas. Y voy a hacer unas tiritas a lo largo de mi palito. Te voy a cortar las orillas. Te voy a cortar las orillas. Y listo. ¡Gracias! 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 Como miran así nos salió nuestros rollitos Lo tienen que hacer delgadito para que no les quede muy grueso y se puedan coser por dentro Así los tenemos, estos más delgaditos y estos más gruesos Aquí tengo lo que es mi merengue, mi merengue hasta que esté así Es muy fácil de hacer el merengue Ahora lo vamos a rellenar Voy a ocupar una bolsita Y le voy a poner merengue Ya que tenemos el huequito de nuestra bolsa Vamos a rellenar De igual forma este grande Muy buenas queridas amiguitas y amiguitos ¡Tarán! Así nos ha quedado nuestro postrecito Vean esto, estos dulcecitos están ¡Ay no! De verdad que huelen muy muy rico Y la verdad sí son bien fáciles de hacer Simplemente hay que buscar la técnica pero son bien fáciles de hacer ¿Sí? Así que este, aquí están Así nos quedó Están rellenos de merengue Miren que sí El colorcito es el color que ustedes quieran Si lo quieren todo blanco, todo blanco Yo le puse uno de colorcito Ahora lo vamos a probar a ver qué tal nos salió Voy a agarrar este que es chiquito, el delgadito El tamaño es el que ustedes más gusten Voy a agarrar este delgadito ¡Provechito! ¡Provechito! La verdad que es muy rico, muy rico Este postrecito Sinceramente es muy delicioso Te encuentras lo que es el merengue Con la pastita así Las dos, la combinación es muy muy rica La verdad Yo por ejemplo Para que agarrara este colorcito Tenía yo dos, dos este Charulitas de aceite, dos frideras de aceite En una lo echaba Y lo sacaba de ahí Y lo pasaba para la otra ¿Por qué? Para que agarre lo que es este Que quede un poquito más crujiente Digo yo Y este Y agarre el colorcito así doradito ¿Sí? La verdad que es muy fácil de hacer Para desmoldarlo Primero pongan aceite a los palitos O con lo que lo vayan a hacer Yo por ejemplo encontré eso Pero es este Como lo vayan a hacer Le ponen aceite Yo le puse aceite Y después le puse lo que es harina ¿Sí? Para que lo pudiera yo desmoldar Y no quedara este Pues pegado ¿Sí? Pero la verdad es muy fácil de hacer No es complicado La masita es súper sencilla Yo el merengue simplemente lo hice Así como lo vieron A baño maría El huevo Este El azúcar Yo de mi cosecha le puse este Que es una esencia de limón Nada más para darle el saborcito al limón ¿Sí? Este fue el que yo le puse Para darle el saborcito al limón Pero de fuera de más No le puse absolutamente nada Todo tal cual va ¿Sí? Pues bueno mis queridas amiguitas y amiguitos Ya vieron Que fácil es hacer este Delicioso postre Así que mis queridas amiguitas y amiguitos Ya tienen una nueva recetita De estas delicias Que no es nada complicado ¿Sí? Así que yo me despido por el día de hoy Sin antes decir Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes De verdad Muy agradecida con todos ustedes Gracias por ver estos videitos No saben que me ayudan muchísimo Muchísimo Y este Pues agradecida con Dios ¿Verdad? Así que Pues yo que más les puedo decir Que Nos estaremos viendo En la Próxima Adiós 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 Adiós